Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Es un placer poder estar acá compartiendo con ustedes. Bueno, yo soy oftalmóloga y les voy a hablar del compromiso ocular en esta enfermedad. Bueno, ya estuvimos hablando de todo esto, pero vamos a hablar puntualmente más que nada del compromiso oftalmológico, pero bueno, recordemos que es mayormente hereditario, que pueden presentarse también por mutaciones de novo, el resto ya lo estuvimos viendo, autosómico dominante y diferentes tumores benignos y malignos. En cuanto nos dedicamos puntualmente al compromiso oftalmológico, sabemos que muchas veces puede ser la primera manifestación de esta enfermedad. Aparecen hemangioblastomas de retina o angiomas de retina, también se pueden llamar, y no siempre están asociados al VHL. Es decir, cuando uno no tiene un hemangioblastoma de retina, puede ser un caso esporádico aislado o puede ser un caso asociado a VHL. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Como es una de las primeras manifestaciones, el oftalmólogo muchas veces es el primero que evalúa esto y que quizás da una señal de alerta para estudio de otros sectores del organismo. Fíjense, se espera casi un compromiso ocular en la mitad de los pacientes con VHL. Casi puede llegar en las publicaciones hasta un 60-65%. Y recordemos que son tumores benignos, pero que con su comportamiento pueden causar bastantes problemas a nivel de la visión e incluso pérdida o de visión unio-bilateral. Entonces, cuando uno ve un hemangioblastoma de retina, generalmente hay indicios que nos puede ayudar a pensar si está asociado o no a la enfermedad de VHL. Es decir, si aparecen en forma bilateral y multifocal, bueno, es bastante sugestivo. Bilateral en los dos ojos y multifocal es que haya varios angiomas en un mismo ojo. Eso es sugestivo de que, bueno, uno puede tener esta enfermedad. Obviamente también sumado a otras, digamos, otras afecciones, si es que las presenta. Y después hay dos grandes grupos a tener en cuenta cuando uno tiene una hemangioblastoma retinal. Puede ser periférico, es decir, como más alejado, digamos, de la parte central del fondo de ojos. Acá tenemos una imagen. Este es el nervio óptico y esta es la mácula, que la mácula es la parte de visión más fina. Entonces, periférico es cuando está alejado de lo que es esta parte central. Y si no, yuxtapapilar, que es cuando está ahí alrededor del nervio óptico, digamos, o peripapilar, que está como cercano ahí, cabalgando al nervio óptico, que esa es una localización menos frecuente, pero quizás más complicada en cuanto al tratamiento. Y después, dentro de las complicaciones que pueden tener estos angiomas, pueden ser dos variantes. La exudativa, es decir, que junta exudación material proteináceo que se puede acumular a nivel central de la mácula y que baja la visión. O una variante traccional, es decir, que hay fibrosis, tracciona de la retina y puede producir un desprendimiento. Que eso es algo grave, obviamente requiere cirugía y puede llegar a producir una pérdida visual importante. Entonces, ¿cómo lo diagnosticamos? Primeramente, un examen oftalmológico básico. ¿En qué consiste? Tomar la visión, examen de lámpara de hendidura y hacer un fondo de ojos. Pero sí, acá se los puse con dilatación, porque muchas veces ahora, hacer un fondo de ojos solo de la parte central, nos estaríamos perdiendo, si quizás hay un angioblastoma a nivel periférico. Entonces, siempre hay que hacer un fondo de ojos con dilatación, que es, digamos, colocar una gota, esperar un ratito afuera y el paciente va a ver borroso. ¿Qué se hace con este aparato? ¿Y por qué es importante a nivel periférico? Fíjense, este es un pequeño angioblastoma de angioma que vemos acá, la retina, y está bastante periférico. Esto no trae ningún síntoma al paciente. Entonces, si uno no hace un fondo de ojos de rutina, esto puede pasar totalmente desapercibido. Y quizás, cuando trae síntomas al paciente, ya estamos en un estadio más avanzado o es algo más tardío. Entonces, por eso es fundamental el tema de la prevención. Y vemos acá el tumor vascular que tiene un vaso nutricio eferente y uno eferente. Entonces, a veces uno ve en el fondo de ojos esto, o sea, este es el nervio óptico, pero los vasos son como muy tortuosos. Esto nos da la pauta de que hay que seguir estos vasos, nos vamos más hacia la periferia, hacia la parte más externa, digamos, y aparece el angioma como podemos ver acá. Es decir, siempre el diagnóstico principalmente es clínico, o sea, uno con el fondo de ojo ve claramente las lesiones que son sugestivas de, digamos, de angioblastomas. Pero también podemos hacer algunos estudios. Este es un clásico ya de hace bastante tiempo, que es una angiografía fluorescínica, donde se inyecta un colorante y se van sacando imágenes del fondo de ojos y se puede ver cómo el angioma se llena, como es un tumor retinal, entonces con los vasos nutricios que llegan al mismo. Y esto más que nada sirve no para el diagnóstico, sino para ver la exudación. Es decir, si ese líquido que se inyectó se pierde, hablamos ya de que puede tener exudación, entonces puede traer problemas visuales y muchas veces esto requiere tratamiento. Este es otro ejemplo. El angioma está periférico y cómo exuda, digamos, con este estudio. Ahora bien, más actual tenemos desde la ecografía, donde no es que no sirve para el diagnóstico, pero sí para hacer medidas y para evaluar complicaciones. Por ejemplo, si hay distracción o hay un desprendimiento de retina. Y la OCT o la tomografía de coherencia óptica son cortes de la retina que se ven claramente y sobre todo sirve para evaluar también complicaciones. Este es un edema de la mácula que se junta al líquido acá y por eso produce pérdida de visión. O también acá en esta variante traccional vemos como hay unas bandas que están traccionando, digamos, de la parte de la retina. Y esto es importante para, digamos, sobre todo para evaluar las complicaciones, para el seguimiento posterior a diferentes tratamientos que después vamos a evaluar. Y también un estudio muy actual ahora que se puede hacer es la ANGIOCT, donde también estudia la vascularización de los angiomas. Pero repito, el diagnóstico es más que nada clínico, simplemente nos ayuda mucho para el tema del seguimiento o a veces en angiomas muy, muy pequeños que uno puede evaluar lesiones a nivel de la retina porque fíjense la resolución que tiene. Entonces, para mostrarles ya estadios muy, publicaciones, digamos, actuales sobre diferentes estadios, a veces fondo de ojos, estadios muy iniciales que se ven como ovillos vasculares o algo así, uno con estos estudios, fíjense cómo se ve acá un ANGIO más chiquito a nivel de la retina. Pero bueno, estos a veces son estudios, digamos, más específicos para evaluar, por ejemplo, estadios muy, muy, muy precoces que se pueden utilizar. Y en las lesiones periféricas, bueno, el fondo de ojos y también al OCT a veces cuesta llegar porque es bastante periférico, pero también se puede ver las lesiones de la retina con las diferentes tracciones o exudación. Bueno, ¿y por qué me enfoco al juxtapapilar? Como les dije, esto es muy fácil de ver porque uno con una lupa, digamos, y con la lámpara hendidura lo ve perfecto. Pero sí en estos casos conviene pedir un OCT, ¿por qué? Porque muchas veces se complica con exudación o con tracciones, el paciente igual manifiesta que bajó la visión o perdió la visión, o disminuyó en realidad, y se ve, esta es una mácula normal, como se debería ver, y esta es con alteraciones por esta exudación y por el edema de esta patología. Esto es un ejemplo también, una esquema muy pequeña, fíjense, hay que tener bastante ojo como para ver esto que es bien chiquitito, empiezan así como pequeños ovillos vasculares, pero con el OCT que tiene mayor resolución se ve claramente la lesión. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones? Primero el edema macular, que se junta también líquido o alteración a nivel de la mácula, que hace que baje la visión. Un desprendimiento de retina, que puede ser exudativo o traccional, de acuerdo a esa variante que tengamos. Eso produce sangrado, una hemorragia vitria, o un aumento de la presión ocular. ¿Y cuál es el tratamiento? Los tratamientos están descriptos y son múltiples, digamos, y van a ver que no es que se hace un solo tratamiento. ¿Por qué? Porque a veces hay diferentes estadios, diferentes etapas, pueden aparecer distintas lesiones. Entonces, depende un poco de cada caso, del número de lesiones, de dónde está ubicado, si está en polo posterior o está más periférico, si se complicó, si tiene exudación, si tiene tracción, digamos, hay muchos factores a tener en cuenta. Si es un ovillo vascular clásico, sin complicaciones de ningún tipo, y un pequeño, algo más puntiforme, bueno, uno lo puede observar, o sobre todo también en los juxtapapilares. Ahora, generalmente el tratamiento habitual es la fotocoagulación con láser, pero se tiene que hacer en tumores o lesiones menos de 4 milímetros, porque ya si son más grandes de espesor, ya no actúa en forma, digamos, efectiva. También termoterapia transpupilar es otro tipo de láser, que es con láser diodo. La crioterapia se usa para los más periféricos, y esto generalmente se hace en quirófano. Ya cuando estamos en estadios muy avanzados, que hay tracción y todo eso, bueno, vamos a la vitrectomía, que es una cirugía, y también cuando tiene mucha oxidación, el grupo de España estuvo observando, tratando a los pacientes con propanolol sistémico, para, no como, digamos, como ayuda, digamos, también a los tratamientos locales, y nosotros de hecho tenemos varios pacientes también con tratamiento sistémico. Y el antigeogénico, que son inyecciones de bebasizumab o distintas drogas, no sirven en realidad para tratar el tumor en sí o el enangioma, pero sí sirve para tratar lo que es el edema macular. Son múltiples inyecciones, a veces una por mes, hasta evaluar, digamos, el comportamiento. Voy a mostrar un ejemplo, más que nada, para que vean, un ejemplo de exudación, ven que está en el área macular, y esto hace que baje la visión. Estos son los vasos tortuosos que vemos de los pacientes, y este es un enangioma tratado con fotocoagulación, por eso se ven estos impactos, estos puntos oscuros, que son las cicatrices, digamos, del láser, que se puede tratar sobre el tumor, alrededor, y también en los vasos nutricios que llegan al mismo. Y bueno, y acá tenemos algunas complicaciones, digamos, con tracciones y edema maculares, que a veces, en algunos casos, si se forman membranas o fibrosis, todo esto requiere cirugía. Entonces, el objetivo del tratamiento, básicamente, es prevenir, digamos, el avance, resolver el líquido subretinal y la exudación que esté asociado, como les dije, son tumores benignos o lesiones benignas, pero pueden comportarse de manera, digamos, más agresiva y producir una pérdida de visión. Los yuxtapapilares, a veces el tratamiento es la terapia fotodinámica, lamentablemente en Argentina no tenemos ese tratamiento, pero es un poco menos cruento, entonces, con menos secuelas que si usamos láser a la parte más central. Bueno, placa radioactiva en casos de tumores más grandes y bueno, la cirugía de las complicaciones. Hay múltiples complicaciones en cuanto al manejo, está muy bien estudiado por diferentes grupos de oftalmólogos y oncólogos oculares, y como les dije, no es un tratamiento único, sino varía un poco de acuerdo a qué tipo de lesión tenemos y, digamos, el compromiso. Y un dato no menor, a veces, bueno, hay una droga nueva, después lo van a hablar, que es el Belsutifan, que no se usa en realidad para a nivel oftalmológico, pero como hay pacientes que están tratados con esta droga y se vio cómo se comportó a nivel ocular, bueno, es algo promisorio, son casos muy aislados, dos, tres pacientes, pero bueno, con alguna cierta mejoría que se vio, entonces, bueno, esto obviamente es algo muy inicial, hay que evaluar a futuro, a ver cuáles son las futuras publicaciones o las futuras evaluaciones de este tema. Bueno, y con respecto a la guía y el manejo, ya lo estuvimos hablando, el objetivo, y es lo que se publica realmente la mayoría, es la recomendación de un fondo de ojo, él le ha dado, obviamente, cuanto más inicial mejor, anual, por lo menos, con el fondo de ojo con dilatación, como les mostré al principio, eso es, digamos, fundamental, y bueno, después si hay alguna lesión o algo, uno puede comentar con ciertos estudios, pero lo clásico es el fondo de ojos anual. ¿Para qué? Para detectar lesiones así, fíjense, esto es un ovillito vascular, que si uno no le hace un fondo de ojos, pasa totalmente desapercibido. Y si no, hoy en día también tenemos cámaras de fotos no midriáticas, es decir, que hacen una foto de todo el fondo de ojos, que se llama de campo amplio, que también ayuda un poco a evaluar cómo son las lesiones y para un seguimiento. Entonces, como conclusión, son tumores benignos, pero las complicaciones asociadas a los mismos pueden disminuir la visión, el diagnóstico es clínico, siempre tenemos que tener en cuenta la localización, la vascularización y si exuda o no. Los estudios complementarios nos van a ayudar a evaluar la exudación y las complicaciones. Recordemos que la afección ocular es en edades tempranas, así que el fondo de ojos inicial es muy, muy importante. Y a veces es, de nuevo, muchos pacientes no tienen antecedente de OHL al momento del diagnóstico. Entonces el oftalmólogo es el que tiene que pensar en esta patología como para después poder derivar, prender una alerta, digamos, y empezar a evaluar a ver si está asociado o no a esta enfermedad. La detección, digamos, en la retina y sin otros síntomas, obviamente es importante hacer un screening, sobre todo, como les dije recientemente. Los tratamientos son combinados, es decir, no es un único tratamiento, el abordaje es interdisciplinario y siempre es importante el seguimiento de los pacientes y la contención. Y bueno, todo el tratamiento va a ser siempre en función del riesgo de la pérdida visual. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Gracias.